¿Y qué faltó, Gastón? ¿Qué faltó para irnos con la ventaja al descanso? Faltó un poquito, la verdad que gran cabezazo de Noguera, nada que decir, la verdad que Reyes, tremenda estajada. Centro hacia el área, cerrado, viene en despeje, la pelota para Jonathan Rodríguez, ¡Gol! ¡Juan Ignacio Ramírez, intercedo con el descanso! ¡Dalante del descanso se va, 1 a 0, venta de cortivo Maldonado, ¡Juan Ignacio Ramírez! Y el gol se lo dan al colo, pero el pelotazo en sí fue de Jonathan Rodríguez. Gran, pero gran recurso de Jonathan Rodríguez, que veía un voleo de espaldas al arco, y se iba afuera, la corrigió el colo Ramírez, y ahí se abre el marcador, aquí en el parque central. Gran, gran volea de Jonathan Rodríguez, yo no sé si se iba afuera, se iba cerrando la pelota. Y bueno, al fin, al fin una buena, el colo le alcanza a rozar con la cabeza de Palomita, la pone contra el palo, 1 a 6, creo que está el partido cuando... Bernardo, mandame un informe. ¡Informa territorio, y nos che! Hay tarjeta amarilla para el número 10 en Deportivo Maldonado, Maxi Cantera, creo que le quedó protestando al árbitro. Le quedó protestando Cantera, es que importante esto, irnos al descanso, ganando ya 1 a 0, en un partido complicadísimo, complicadísimo esa bala que lo abraza al colo Ramírez, y no para menos, porque en este partido tan cerrado, tan complicado, y nacional no jugando bien, irnos al descanso, 1 a 0, esto es como ganar la lotería prácticamente. Sí, sí, totalmente, totalmente. Podemos, es el mejor golpe en un partido de fútbol, ¿no? Terminando el primer tiempo, nacional golpea a Deportivo Maldonado, son de esos golpes que son bravos para el que lo recibe, y bueno, merecido, ¿no? Nacional gana en el Gran Parque Central. Bueno, ya ha terminado el primer tiempo, mandame otro informa, Coronado. Informa territorio nacional. Hay amarilla para el arquero, el número 44 Deportivo Maldonado, Reyes, se quedó protestando al juez, que sin titubear, está repartiendo limones para todos lados, J.J. La verdad que sí, no sé por qué siguen con la protesta Deportivo Maldonado, la verdad. Y bueno, vuelvo para el segundo tiempo, los dejo en manos de mis comentaristas, aquí en Territorio Nacional. Así pasó, en Territorio Nacional, por la R1410 AM, el relato, con el corazón del primer tiempo, de Diego J.J. Gazaya. ¡Ay, lo agarramos en oro! ¡Ay, lo agarramos en oro, sabía el capitán! Centro hacia el área, viene saliendo el equipo tricolor, pelota para el Torito Rodríguez, este va viendo más hacia la derecha ahora, va a recibir Lozano, Lozano que manda para Zavala, Zavala para Pereiro, ahí desborda Pereiro por punta derecha, puede mandar el centro Pereiro a enganchar, hace un amague, Pereiro, el centro hacia el área, viene el colo, el cabezazo, el palo, está... ¡Gol Martínez! ¡Gol! Martínez, Federico Martínez, el número 7, después del cabezazo, el colo, pegó en el palo, le quedó ahí, y desde el piso, cabeció la pelota para empujarla al fondo de las redes, cruzando la línea divisoria del arco, Nacional 2, Deportivo Maldonado 0, está ganando el tricolor en el parque. Y son esas cosas de los goleadores, cuando uno quiere mandarla a guardar y no puede, viene el otro y se la lleva, sí señor, cabezazo de Colo Ramírez, dio en el palo, vino Fede atrás y le dijo, dámela, yo la llevo, la manda a guardar, Nacional 2, Deportivo Maldonado 0. Creo que fue el mismo Martínez que cabecea, está viendo la repetición, sí señor, cabecía, gran centro de Pereiro, un cabezazo de Fedeiro. Parón para Ferreira, saliendo el equipo Deportivo Maldonado, la pide que iró por este lado, va robando el Colo Ramírez, buena pelota quitada por el Colo Ramírez, vino para Zabala, Zabala para Treza y pica, ahí arranca Treza a toda velocidad, se viene Treza, pegale Treza por Dios, es gol de Treza, gol, 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 Treza, Treza, pico, puso quinta, tercera, paca, puso toda la velocidad de turbo, encajó en litro, también, descapó de toda la defensa del Deportivo Maldonado, definió a su trasalida de Reyes, y esto es el tercero, tercero del tricolor, presa deportivo, Nacional 3, Deportivo Maldonado 0, 29 minutos, este segundo tiempo. y Treza es como, corre, 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 es imparable, el perro de casa, puso primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, porque tiene caja de sexta, y definió espectacularmente por arriba Reyes, justo, justo con Treza. Bueno, la verdad que, formidable jugada de Nacional, desde lo conectivo, hasta lo individual, se está bloqueando, tranquilo, esperando Deportivo Maldonado, esperando a que se abran esos espacios, y justamente se vieron, espero, Ramiro, que recupera su mala, formidable pase para Treza, que lo, dámelo siempre, siempre lo dije, es este, rápido y curioso, este, y es tanto, es lo único que le faltaba, que mucha gente le critica, formidable definición, después de una corrida, de toda la mitad de cancha, impresionante luego al curso, para este Nacional 3, Deportivo Maldonado. Y van 30, van 30, el segundo tiempo, y lo vi, por Territorio Nacional, por la R14, dice AM Territorio Nacional, uy, porque somos una forma diferente. Balón que viene sacando Deportivo Maldonado, a ver si llega, llegó Toledo, antes ahora el Torito, Lozano, Treza, se viene Nacional, entre el cuarto de cancha, pelota para Martínez, intenta Martínez, el taco de Martínez para Damiano, intenta Damiano, y le pega también, Damiano y gol, gol, y le pega también, 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 Bueno, la verdad que Una pintura este gol Una pintura Gran jugada de Nacional por el costado derecho Peleando la pelota Estreza Estreza que le pone la pelota a Martínez Muy bien que le hace a los juveniles Convertir y afianzarse en el primer equipo Tricolor, pelota que pone Moncelio para Zabal Para Almeida, ahora no va a llegar Almeida Y saque lateral para Deportivo Abandonado Grupo Unión Servicios Integrales, presa de limpieza para edificios Final doble, toda limpieza que necesite Montevideo, Costa de Oro, Miriam Policipunta del Este Grupo Unión Servicios Integrales, celular 091-314-100 Damiani que se puso La pilcha, la número 29 En primera división en el equipo Tricolor La mejor pilcha, el bolso, están de Zurda Rivera 34-89 De Zurda, punto Uy Pelota para Lozano que desborda Por punta derecha, centro de Lozano Al área va Damiani, cabecea Quedan en segundo palo para Monseglio Lo intenta Monseglio Rebotó la pelota En Cotunio va Monseglio de nuevo Pelota pasada que viene sacando ahora Romero Romero que juega con el jugador Toledo Toledo para Cantera Cantera que quiere poner la pelota arriba Rebotado en Noguera La recoge Treza Treza que juega hacia atrás ¿A quién? Ay, Treza que dio el pase hacia atrás Y viene Daria Arranca Daria Menos mal Menos mal que Daria le pegó alto Arriba Le pifió prácticamente hacia pelota No le pudo entrar bien Tremendo pase a profundidad De treza para Daria Decir que Daria se creía que esto es el fútbol australiano Y le atiró dos metros por arriba del arco Abertura Montevideo 20 reparaciones de Serbia Cortinas de Arroyar Pevisia, Aluminio, Madera Motorización de persiana Puerta y cercija flegable Todo a medida Menciona territorio nacional La instalación es gratis Aberturas Montevideo 0-98-367-386 En 43 minutos Este segundo tiempo Nacional 4 Deportivo Maldonado 0 Por la segunda fecha El torneo intermedio Estamos ganando